A contracorriente, a contracorriente Todo lo que hacía ese día me salía muy mal Despierto y no te escucho y la sonrisa me dice que va El agua de la noche ya no puede estar más mirada Quiero volver a sentir, escuchar solo tu voz Que me diga que yo, todas las rayas respetían sueños Si salgo y te busco y no veo el momento me asusto Te vuelvo a buscar, corriendo a contracorriente Sentí que en este mundo hay tanta gente que viene Que corre y no escucha, su mente me cansa Te vuelvo a buscar, sentir que nadie me escucha Escondo las palabras y me vuelvo a la ducha Ahora y desde entonces nunca nadie me ha vuelto a engañar Perdí todo lo dado y nunca más lo voy a recuperar El canto del loco tiene eso que tú no tenías Que no volver a sentir, escuchar solo tu voz Que me diga que yo, todas las rayas respetían sueños Si salgo y te busco y no veo el momento me asusto Te vuelvo a buscar, corriendo a contracorriente Sentí que no te encuentro, hay tanta gente que viene Venga y corre y no escucha, su mente me cansa Te vuelvo a buscar, sentir que nadie me escucha Escondo las palabras y me vuelvo a la ducha Te vuelvar a buscar, çeken que no me cambie Te vuelvo a buscar, corriendo a contar, corriendo a contar, corriendo a contar y corriendo a contar y corriendo a contar y corriendo a té Contracorrientea Todo lo que hacía ese día me salía muy mal Despierto un otro escarcho y la sonrisa me dice que va En el agua de la ducha ya no puede estar más fía Quiero volver a sentir escuchar solo tu voz Que me diga aquello que todas las mañanas repetía sueños Y salvo y te busco y no veré un momento me asusto Te vuelvo a buscar corriendo a contracorrientes Y quiero tenerlo de tanta gente que viene y que corre Escutar su mente me cansan Te vuelvo a buscar sentir que nadie me escucha Escondo mis palabras me vuelvo a la ducha Ahora voy a buscar corriente Una contra corriente Una contra corriente Todo lo que hacía ese día me salía muy mal Es que tu voz te escucha y la sonrisa me dice que va El agua de la lucha ya no puede estar más fría Quiero volver a sentir Escuchas solo tu voz para que me diga aquello Que todas las mañanas repetían sueños y salvo Y te busco y no veo el momento, me asusto Te vuelvo a buscar corriendo a contracorriente Sentí que en el centro entre tanta gente Que viene, que corre y que no escucha su mente me cansa Te vuelvo a buscar sentir que nadie me escucha Escondo las palabras, me vuelvo a la ducha Ahora y desde entonces nunca nadie me ha vuelto a engañar Perdí tu dolor, nunca más lo voy a recuperar El canto del loco tiene eso que tú no tenías Que no volvés a sentir Escuchas solo tu voz que me diga aquello Que todas las mañanas repetían sueños y salvo Y te busco y no veo el momento, me asusto Te vuelvo a buscar corriendo a contracorriente Sentí que en el centro entre tanta gente Que viene, que corre y no escucha su mente me cansa Te vuelvo a buscar sentir que nadie me escucha Escondo las palabras, me vuelvo a la ducha Te vuelvo a buscar corriendo a contracorriente Te ha oto, cara, tu voz 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 Contracorriente Contracorriente utene Sentir, escuchar solo tu amor, aunque me digan que yo Todas las rayas repetían sueños y sal, y te busco Y no ver, el momento me asustó Te vuelvo a buscar, corriendo en contracorriente Sentir que no te encuentro, entre tanta gente que viene Y que corre, y no escuchas, y no me canso Te vuelvo a buscar, sentir que nadie me escucha Escondo mis palabras, me vuelvo a la ducha Ahora en este momento, nunca nadie me ha vuelto a engañar Perdido por la duda, jamás te voy a recuperar El canto de loco tiene eso, que tú no sabías Quiero volver a sentir, escuchar solo tu amor, aunque me digan que yo Todas las rayas repetían sueños y sal, y te busco Y no ver, el momento me asustó Te vuelvo a buscar, corriendo en contracorriente Sentir que no te encuentro, tanta gente que viene Que corre, y no escuchas, y no me canso Me vuelvo a buscar, sentir que nadie me escucha Escondo mis palabras, me vuelvo a la ducha Y no escuchas, me vuelvo a buscar, sentir que nadie me escucha Y no escuchas, ni no escuchas, ni no escuchas